¡Tasha! 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 ¡Tashi, ven, corre! ¡Tashi! ¡Tasha! ¡Pero si estoy aquí! ¿Dónde estás, Tasha? ¡Se está volviendo, loco! ¡Venga, corre, ven! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No me ves! ¡No! ¡Pues no te voy a parar de super hasta que me veas! ¡Vale, volle, volle! ¡Vole, volle! ¡Vale, volle! ¡Que estas es aquí! ¡Que estás es aquí! ¡Voy! ¡Ay! ¡Que le gusta! ¿Que le gusta? ¡Que le gusta! ¿Ya paras? ¡Ando! ¡Sigue rasgándome! ¡Venga! ¿Ya no hay más? Parece que Dasha se ha quedado con ganas de más. ¡Dasha! ¡Que ahí tienes más comida! ¡Dámela y déjate de vídeos! ¡Oh no! ¡Pero dónde se ha metido! Dasha está tan adormilada que no ve ni la golosina. ¡Vaya cara de dormida que tiene aún! ¡Dasha! ¡Quieta! ¡No se cogen! ¿Eh? ¡Dasha! ¡Prohibido cogerlos! ¿Vale? ¡Pasa aquí! ¡Hasta el final! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Nana! ¡Vamos! ¡Se coge! Está claro que Dasha no se ha podido resistir a las tentaciones. Y ahora, por decirle que no, se piensa que se lo quiero quitar. ¡Oye! ¡Oye! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡No me lo quites! ¡No! ¡Tres dos uno ya! ¡No me lo quites! ¡Tres dos uno ya! ¡No te lo quites! ¡No te lo quites! ¡No te lo quites! CC por Antarctica Films Argentina